Pues tenemos en esta ocasión un pedazo de epic opening de 3 bolas negras Además de 4, no perdón, 3 leyendas y 4 bolas negras Vamos a hacer las dos cuentas y que vamos a sacar un montón de bolitas Las leyendas, ¿qué pasa? Pues que queremos a Johan Grieff ¿Qué es lo que pasa? Pues que no nos lo va a dar, pero bueno, eh, la ilusión está ahí Fijaos porque, aquí no son los mismos, los de siempre, ¿no? Cafuga, el que ya también lo tengo Evo nuevo, los de siempre, ¿no? Están los de toda la vida Estáis viendo a Morientes Ah, no, que está... Elber y Nakamura han puesto dos muertos más Bueno, 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 bueno La parte buena, que Morientes y Van der Bar ya no nos puede salir Ni Bebeto, porque esos tres muertos los tenemos ya Pero... han metido dos muertos más Elber Bueno, es ambidiestro Es lo único bueno que tiene porque no es que sea rápido Bueno Bueno 26 niveles Yo creo que para nivel 5 se queda bastante corto Por tema de velocidad, lo único bueno que tiene es que es ambidiestro, eh Nakamura 70 aceleración, hasta luego Nakamura Y encima creador de juego Nah, 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 hasta luego Nakamura Que no nos salga Que no nos salga ninguno Este es jugador solamente para tirar la falta Punto y final Las habilidades tienen buenísimas, eso sí Tienen muy buenas habilidades Pero con esas velocidades de aceleración Y ese contacto físico, amigo mío Si queréis tener un caprichito para tirar la falta Punto y final Aquí nos puede salir uno Que ya lo tengo en la otra cuenta Pero bueno Y como sabéis Aquí me salió Maradona En el desafío este contra la con La semana pasada Que creo que Maradona Os la ha dado un montón de gente No sé si es porque Coincidiendo Con que se ha muerto Con a mí Ha dado un porcentaje de Mayor para que yo salga Maradona Porque le ha salido a todo Dios Prácticamente Lo que vamos a hacer Es sacar primero las bolas negras Y luego las leyendas A ver es que no salen aquí en las bolas negras No puede salir algo interesante A ver Uno de Avellán Por ejemplo Que no nos ha salido Ni el año pasado tampoco lo tuvimos A ver Parece que es del Madrid Ah, es Kroos Bah A Kroos ya lo tengo además A Kroos ya lo tengo Bueno pues se lo daremos Lo que haremos es dárselo de De entrenamiento Y tenemos un organizador Por si jugamos Con un 4, 2, 1, 3 A ver Que es donde Realmente funcionan Estos jugadores Sí, bueno Ahora es la bola negra Yo tengo Yo creo que tengo El Club Selection Lo bueno que tiene Este jugador Es que son Bueno, las habilidades Las habilidades Lo subiremos A ver si se queda Pues se puede No sé Es que eso depende A lo mejor Lo sube al máximo O te da 3.000 O sea Ya sabes Cómo va el tema De entrenamiento Eso estuvo A voleo Venga Vamos a tirar otra Vamos a ver que no sale por aquí De momento Kroos Este Paco Pero ni se va a hacer Larguito Porque no lo vamos a ir A otro punto también Así que se va a hacer Bastante larguito A ver La tierra A ver Si no me diga ¡Ey! ¡No me diga! ¡No me digas que es Kroos! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Pues lo voy a chetar Al máximo Al máximo Pues esto es mejor Que una leyenda Gente Esto para mí Es mejor Que una leyenda Havertz Media punta Jugador de huecos 21 añitos Un montón de niveles Que tiene para subir Que aprovechando La experiencia Esta que nos han dado Ahora en el evento Este del bonus Que nos dan 35 por 4 Se lo vamos a meter Todo lo vamos a subir Bueno Todo no Porque también quiero subir A otros jugadores Pero lo vamos a dejar finito Finito, finito Fijaos Ambidiestro Un media punta Ambidiestro Jugador de huecos Es una locura Es una locura Además velocidad 88 Y que a pesar de que sea tan alto No tiene un Vamos que se puede mover No se gira mal Por ejemplo Zaniolo se gira bastante peor Para mí Que Havertz Bien, 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 bien Venga Vamos con la siguiente Bolita negra Uy, de momento Ojito, eh De momento Está saliendo bien Con ese Havertz España Pues aquí no puede dar Por España Un desvele Para probarlo O del Madrid otra vez Es Varane Es Varane Le he visto La carita a Varane Bueno, pues Lo que pasa es que Aquí ya tengo a Varane Aquí ya tengo A Varane del Club Selection Bueno Se lo daremos Para entrenarlo A ver qué tal le he dado Igual me lo quedo Por si juego El desafío ese De menos De 4000 Aunque bueno Mi equipo Deliver 5 Es menos de 4000 Pero bueno No sé si se lo daré O me lo quedaré Ya veré Pero bueno De momento Ojito, eh De momento Este con Cross Havertz Y Varane Buenas bolas Negras, eh Sobre todo Las dos últimas La primera Menos Pero las dos últimas Son muy buenas Bolas negras, eh Venga Que nos queda Otra bolita negra más A ver si nos sale aquí No sé O para me llamo Para probarlo Gente Es que no me salió El año pasado Tampoco A ver qué tal Vamos Inglaterra Buena Buena señal ¿Este quién es? Del City Ah Creo que es Gabriel Jesús He visto el 9 Sí, es Gabriel Jesús Pues este sí que me lo voy a quedar Para Bueno Este sí que me lo voy a quedar 85 de media Poquita media Lo puedo usar Se puede usar Por si me hago un equipo Del nivel 3 O El desafío ese Me lo quedaré Ahí Me lo quedaré Gabriel Jesús Uf Qué pase más malo tiene, tío Las bajas velocidades O me lo parece a mí Este año, tío Bueno Presión 3 Bueno No está mal Yo que sé Por tenerlo Hay un poquito Ahí en plan Por si acaso Por si aparece En buena letra Una semana Venga No me puedo quejar La verdad Que no me puedo quejar Con ese Havertz Sinceramente Para mí Es como si hubiese Salió una leyenda De ese Havertz Bueno Por así que sí Vamos a por las 3 leyendas Vamos a ver Johan Johan Vamos Johan O Romario Chris o Romariño Romariño Chris Chris Romariño Romariño Chris Uno de esos dos Venga Chris Chris Es diestro Puede ser Chris Hey Beckenbauer Bueno 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 Bien 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 Central Beckenbauer Que además Este se puede jugar De lateral Bueno También de media punta De centrocapista Pero yo creo que Su mejor sitio De central Lo que le pasa Imaginaos Y con este Si hacéis la brujería Puesto de lateral Este tiene buen disparo Ficaos Tiene buen disparo Lo que pasa es que De central Tiene muchísimo Actitud ofensiva Muchísima Y eso es peligroso Pero bueno Puedes jugar Evidentemente Lo pones como a central Pero te puedes jugar De MCD también De lateral De MCD tiene que ir bastante bien Y tiene bastante defensa También Y que tiene muy buena habilidad Es que tiene habilidad Que la puedes poner De centrocampista Y de media punta También Tiro de larga distancia Y con la brujería Este tiene que ser demoledor Usa Beckenbauer Buena leyenda Buena leyenda Averemos donde lo ponemos Pero lo usaremos mucho también Porque son de esos De central también Lo podemos usar Porque es suavecito Así del rollo Bueno suavecito Que no son un toscazo Vamos Como un bandit Por ejemplo Venga Dame a Chris Konami Dame a Chris Konami Que no lo tengo Desde PES 2017 Ah este es morenito Este no es Chris Es Ronaldinho creo Le he visto los risitos Es Ronaldibiri Es Ronaldibiri Es Ronaldibiri Que pena que sea 10 clásicos Tío Que pena que para mi Que un jugador sea 10 clásicos Me lo destroza por completo Porque además Porque además Que no puedo jugar Desde delantero centro Habría que ponerlo Como extremo Como extremo izquierdo O interior izquierdo Y ahí te baja Un poquito de media Pero realmente Es el único sitio Donde yo Jugaría con Con Ronaldinho Aquí lo estáis viendo Si no 22 En regata Además que lo puedes subir Si quieres Lo que pasa es que No tiene dos toques Tío Aquí Konami La ha cagado Si hubiese puesto Un dos toques Pues sería brutal Pero bueno A Ronaldinho Es un capricho Porque ya os digo Que a mi los 10 clásicos No me gustan En el caso de Maradona Da igual que sea 10 clásicos Porque yo lo pongo Desde delantero centro Pero en este caso No puedo Habría que ponerlo Como extremo izquierdo Bueno No está mal Por tener Ronaldinho Siempre mola tenerlo Venga la última Vámonos aquí ¡Oh Ronaldinho! Vamos a ver ¿Quién es este? ¡Oh! ¡El Puyol! Creo, ¿eh? ¡El Puyol! ¡Ahí está Tiburón! ¡Tiburón Puyol! ¡Ahí está Tiburón! ¡Grande! Pues este jugador Tengo muchísimas ganas De probarlo Porque de frente Cuando me lo he encontrado De frente Ha sido súper complicado Defiende muy, 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 muy bien ¿Eh? Y lo voy a intentar Lo voy a subir Lo voy a subir Porque cuando he jugado contra él Insisto Me ha parecido Súper complicado Un muro total, ¿eh? Lo malo que es Por alto Se las tiene que comer Porque es bastante bajo Bueno, 83 de aceleración Siempre os digo Que en un central Es más importante La aceleración Que es la velocidad Para reaccionar En En momentos rápidos La han puesto aquí Konami No sé por qué cojones Le ha puesto Marsellesa Se le va la pinza a Konami Pero bueno Ya lo conocemos A Konami Se le va la pinza Es destructor Bien Es destructor Que también es un plus Un punto más a favor De este puyol Lo subiremos Y ya veremos Ya veremos Que tal va Seguramente me guste Porque ya os digo Que a mí me ha encantado Cuando lo he visto jugar Contra él Lo que haremos ahora, gente Pues ya hemos acabado Con la leyenda Las bolas negras Ahora nos vamos a ir A la otra cuenta A sacar las mismas Bueno Esperarse Esperarse Este Porque nos ha metido Konami Otra leyenda más No sé por qué Pero en vez de tres Son cuatro Nos ha metido Nos ha dado Una leyenda más Así que vamos Vamos a tirar También aquí Así que entonces Son cuatro leyendas Aquí Y otras cuatro Leyendas allí Padre mía Van las cuatro Bolas negras Ojito Se refiraba Vamos a sacar Dieciséis jugadores Es una tontería Ocho aquí Ocho allí ¡Portame ya, Cliff! Escúchame, Konami Esta que sale aquí De un plan de regalo Que nadie me la esperaba Nadie se la esperaba ¡Oro bariño! A ver quién es Es diestro ¿Iniesta? ¿Iniesta? ¡Ah! ¡Figo, no! ¡Iscariote, no! ¡Dios! ¡Figo, no! Vamos a verlo Igualmente Pero Bacalá Extremo prolífico Además Extremo derecho 28 años 76 de velocidad Madre mía ¡Madre mía! ¡Qué trozo carne! No sé si podrá jugar Creo que Que de media punta Puede jugar Tiene 3 de precisión De pie malo No le han puesto Tiros de larga distancia Bueno Tiene buena habilidad De pase Primer toque En profundidad Cruzado Para un extremo derecho Pero lo que pasa Que con 76 de velocidad Se sube 24 niveles Solamente Bacalá Bueno, por ahora sí que sí Nos vamos a ir a la otra cuenta Venga, vámonos Con esas bolitas negras Aquí no puede salir Aquí si no saliese Barán Aquí Si no saliese Barán Como en la otra cuenta Sería brutal Pero aquí sí Me viene Me viene Me vendría Ven Fenomenal Un Barán aquí Venga, va Creo que es Agüero Sí La media pava Bajito El día del City El Kun Agüero Jugando a la Among Us Míralo El impostor Gaza goles 32 años ya Uff 32 años ya Vamos a verlo Que evidentemente Le van bajando la velocidad Cada año Ya están en 83 de velocidad Y demasiada media Para lo que es 90 de media Para luego lo que es Vamos a ver Bueno, remata El primer toque Es lo más característico Para un delantero centro Que tiene él Tiene bicicleta Para la cintita cheta Pero bueno La verdad que No es la mejor bola negra Que nos podía haber salido Pero bueno Alguna semana Lo que pasa es que Está lesionado, ¿no? Alguna semana que esté en A Pues ya veremos Si lo probamos o no Pero en principio Es que con los delanteros Que tengo aquí ya Venga, va Italia Manola No Del Inter Uff, cuidado, eh Icardi, no, por Dios Icardi, no, por Dios No, es el 6 ¿Quién es? Gagliardini O uno de estos, ¿no? Debría es un troncazo También, tío Debría es un troncazo Se lo daré de comer a Skrini Ahora a ver si Que es del mismo equipo Ves que he fijado Aceleración 73 Nah Para tu casa, debría No siento Aceleración 73 Nada Tiene muy buena defensa, sí Pero con 73 aceleración No lo quiero absolutamente para nada Se lo comen vivo el nivel 5 Pero vivo se lo comen Bueno Venga, que nos quedan dos Es que aquí también Es que aquí, aquí sí que nos vendría bien Un Barán, tío Centrar rapidito aquí Sí que nos vendría bastante bien Venga Ahí está España, Barán Ahí está Uy, Atlético de Madrid ¿Quién es? A ver quién es ¿Quién es? Ah, Jiménez Jiménez De 86 de media Destructor, eh Ojito, Destructor Esto ya es buena señal Que sea Destructor Siempre me gustan Que en los centrales Ahora vamos a ver si no Ambulentorro Porque este iría seguramente 74 No sé cuánto subiría Pero me parece Lentor Y yo también Una pena Porque si salto 93 No tiene mucho contacto físico Pero bueno 25 años Sube 31 niveles Pues no sé qué debería amar Si lo subimos, eh Pero evidentemente No creo que lo suba Pero si lo subimos Tiene buenas habilidades De central Bueno Tiene bastante mal pase O el valor Las pide bastante Troncaso Bueno No creo que le damos Mucha salida A Jiménez, ¿no? Pero lo vamos a dejar Por ahí de momento Ya veremos Qué hacemos con él Pues la última bola negra Hombre, si me das aquí A Haber también Hostia O sea, lo que pasa Que aquí ya tengo Es que aquí tengo Un buen jugador Aquí tengo a Bruno Fernández A Minamino A Pedri Aunque Pedri no es jugador De hueco ¡Ey! ¡No! ¡Coutinho, no! ¡Coutinho, no! Se lo han cargado Que se lo han cargado Este año Lo han puesto Días Clásico ¡Puah! A este sí que lo han destrozado Este año Con el Días Clásico, gente Lo han destrozado Con el buen playaride que tiene Se lo han cargado Pero de todas, todas A este jugador Directamente lo convertiré En entrenador Y se lo daré a Pues no sé a quién Se lo daré Pues no sé A quién se lo daré A Pedri A Pedri Que está en el mismo equipo A ver si le da algo Bueno Por la leyenda Aquí seguimos igual Aquí, por ejemplo Si tenemos a Beckenbauer Que nos salió también Hace un tiempo ¿Veis aquí? Si tengo al muerto de Ono Y Moriante Obviamente Moriante lo tengo en todos lados De Beto y Ono Lo bueno de que no hayan salido Están muertos Es que ya no nos puede salir más En teoría A no ser que se repitan Que no sé si se te pueden repetir Las leyendas aquí Eso no nos pueden salir más Vamos a por Chris, ¿no? Con a mí Ahora o nunca Romario Que me voy a quedar No me puedo quedar otra vez Sin Chris Desde PES 2017 Ya que Sin Johan Por Dios Venga, Johan Vente Ahí está No es zurdo No me digas que es Maradona Otra vez Otra vez Maradona Lo que digo, gente No digo que están regalando A Maradona A todo el mundo Le está saliendo Maradona A todo el mundo Ya lo tengo En las dos cuentas Me salió la semana pasada Y ahora Maradona Bueno Le entraremos la posición De delantero centro Y así Pues ya tenemos al Diego En los dos sitios Vamos a darle bastante Diego Este añito Porque delantero centro Evidentemente Yo le pondría El delantero liberado A él Porque fijaos Que poquita resistencia Tiene 74 Creo que este sube Unos 20 niveles O cosas así Y de delantero centro Este es una Es una Es una locura O sea, Maradona Es una locura Lo pone en la zona Derecha Y entrando para su pierna Buena Un R2 Pum, para adentro Siempre 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 Así como suena ¡Amos, Johan! Ahora sí que sí Hombre, si me sale Un Iniesta también Para probarlo Este puede ser Iniesta, ¿no? Eh, puede ser Iniesta Barbita así De un poquito De dos días ¡Aaah! Otro muertaco Es que Las medias puntas creadoras De juego Este año Gente, a mí no No se mueven Como un día clásico Pero casi Pero casi, tío Las medias puntas creadoras De juego Solamente Me... Soy capaz De perdonárselo A Messi Básicamente Por su player ID Y a Harit Pero Harit no lo tenemos Por ejemplo Tiene buenas habilidades De pase sobre todo Pero 74 de velocidad Tío Que va, tío Vete a tu casa ya, tío Que va Ni de coña, Deco, tío Ni de coña Pues nos quedamos ya sin opción Nos quedan dos ¿No? Nos quedan dos Dos tiraditas Creep ¡Por Dios! ¡Ahora nunca! Yo me quiero, me quiero quedar Otra vez sin cruz Este año ¡Por Dios! Venga, Johan Vente, flaco ¡Johan! ¿Es Johan? ¡Ay! ¡Ay, a Neve! Lo tengo ya Tengo al icono Tengo al icono del pulmón Neve Con el pie Un día tiene un ladrillo en el pie Y otro día tiene un Un violín ¡Qué grande, Neve! Pues no sé si se lo daré de comer Me imagino que sí Que se lo daré de comer Al otro Al Neve icono ¿Qué te sale ya? Este es nivel 1 Con 98 de resistencia Tío Es que lo para Este está para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Todo el partido Bueno Pues la última posibilidad La última posibilidad Es ahora o nunca Vámonos Venga, con a mí ¿Qué me lo tienes que dar? No me vayas a dar un muerto Por favor, te lo pido No me dejes A van der va He visto un pelito largo Otra vez me vas a dar ¡Otra vez me das a Puyol! ¡Johan! Pues ya tenemos a Puyol También aquí En las dos cuentas Tenemos al tiburón Bueno Pues no hemos quedado Sin Johan Cruyff Pero bueno Todos nos podemos quejar Porque me ha salido Y es que estoy contento Por Havers, eh Estoy contento Por la primera tirada Que hicimos O la segunda tirada Que me salió Havers Bola negra normal, eh Estoy contento Solamente por eso, eh Más que por las leyendas De todas formas No nos podemos quejar Porque nos ha salido También Beckenbauer Nos ha salido Puyol Que lo vamos a subir A tope Y Maradona En esta también No nos podemos quejar La verdad Estoy contento No nos ha salido Chris ni Romario Pero bueno Yo que sé, tío Vamos a tener que vaciar La caja de la leyenda Para que me salgan A mí esos dos Bueno, gente Decidme que os ha sido También a vosotros Ahí en los comentarios ¡Hasta la próxima!